Bueno Sergio, primero felicitaciones porque la verdad que campeonato, super final, campeones, los chicos, pero primordialmente por todo lo que dijiste en la primera nota que hicimos, una segunda nota donde hablaste de calidad humana, educación, más allá del campeonato, ¿cuánto de todo eso que vos querías pudiste avanzar? Yo creo que se avanzó mucho en lo que es el armado del grupo, en que ellos entiendan que todos son parte y todos se necesitan para los objetivos y yo creo que todo tiene que ser un grupo, no solo los jugadores, cuerpo técnico, todos estamos con la ala de Jorge, los hinchas, los que trabajan en la dirigencia, es un todo donde todos podamos entender que vamos a tirar todo para adelante, vamos a lograr grandes cosas, más allá de un resultado, ¿no? Un plantel que se te fueron jugadores a préstamo, capitán, enanquero titular, supliste con los chicos que tenés habitualmente con vos, hoy van, arrancan perdiéndolos, los dan vuelta, los ganan con autoridad y ahora están festejando. Pero esta parte que vos decís, un todo, una coordinación, un cuerpo técnico, la gente y los chicos, ¿cómo están los chicos? No, los chicos están súper felices por haber logrado el resultado, algunos, había terminado el partido y todavía me decían, no, disculpadme que se jugó mal o que erré un pase o algo, pero bueno, propios los nervios, yo se los dije a ellos que tienen que evidenciar, todos nos podemos equivocar, no es algo extraordinario que hacemos solo una vez, sino todo lo común que hacemos en el día a día, que es aprender y crecer, y entender que es un grupo, se vio reflejado en el gol, cuando nosotros hacemos el empate al primero que fueron a abrazar al quien se había equivocado en el primer error, que fue Lautaro Lucero. Bueno, de eso se trata, es entre todos poder ayudar al compañero para que pueda rendir y cuando terminó el partido, que yo había hablado con Otto Alagano, que no le tocó ser titular, pero bueno, debo confesar que le dije que en el segundo tiempo iba a entrar y le iba a suceder algo lindo, no solo que pudo demostrar lo que sabe, sino cuando terminó el partido me hicieron darle la noticia que iba a firmar contrato, así que más que feliz por él, se lo comuniqué en el seno del vestuario, que estábamos, saqué a toda la gente, estábamos con los chicos ahí, con los jugadores, y le dije que, como dije, que es un grupo que nos tenemos que apoyar entre todos y poder crecer, bueno, que un compañero se había ganado el contrato, como se lo ganaron otros y estaba más que feliz. Festejos, fin de año, pensamos a futuro, ¿qué ves a futuro? A futuro, primero, es que algunos tienen que volver a entrenar mañana, porque hay que jugar el sábado para ver si se clasifica para las instancias finales de dos categorías, segundo, que, como le dije a ellos, tenemos que seguir compitiendo, seguir creciendo, vamos a jugar amistosos con equipos de primera división, con equipos de la B, y se divisa, siempre digo, un lindo futuro con chicos que en un corto tiempo van a estar en la primera de ferro y les van a dar grandes alegrías, y las herramientas que hoy necesita Jorge para que esos chicos lleguen mejor, entonces estamos dando todo para que, para eso, ¿no?, para el bien de ferro, para que Jorge, Lucho, Claudio en primera tengan la mayor cantidad de variantes posibles para lograr lo que todos quieren. Ojalá sea así, que sea el camino de mucho tiempo, de nutrir la primera, de educar y formar, que creo que es la base de lo que haces, más allá de los resultados, que son absolutamente válidos y para ponerse muy contentos, pero la base de formar un jugador, que te lo dicen los chicos que han pasado por acá, es lo que después se terminan llevando. Sí, y en relación a eso, como decís, la base de la formación, hay uno de los chicos que se fue a rendir matemática, que tenía que rendir, me preguntó, Sergio, tengo que rendir matemática a las seis y media, pero tenía ganas de la ofetejo, no, primero está el rendir, porque no vas a repetir, el festejo, después le digo, vení más tarde o vamos a festejar otro día, pero primero anda y rendí matemática, así que se fue a rendir, porque no, no dejan de ser chicos de secundaria algunos. No hay que olvidarse de eso, hay que seguir por ese camino y felicitaciones nuevamente. No, gracias y como siempre digo, todos juntos, es un triunfo de todos y tenemos que seguir buscando todo para adelante. El primero, que yo vengo seis y media de la mañana, lo encuentro acá, que está en limpieza y mantenimiento, hasta el último eslabón que toma decisiones, así que vamos para adelante todos. Que sea así. Gracias.